Un saludo para todos los que sintonizan BPI TV en este momento del día. Nosotros nos encontramos desde la Gobernación del Estado de Mérida estableciendo esta conexión en vivo y directo. Cuando son las 10 y 47 minutos de la mañana, nosotros conversaremos con Arquímedes Fajardo, quien es el Secretario General de Gobierno, para hacer un balance en base al año 2019 por parte de la Gobernación y que sea él quien nos dé las declaraciones. Bueno, esto es un balance realmente positivo desde el punto de vista del esfuerzo que se ha hecho. Un ejercicio vocacional, sobre todo por las incongruencias bajo las cuales hemos manejado presupuestariamente la gestión del doctor Ramón Guevara. Sin embargo, a pesar de ello, hay logros tangibles en el área de la salud, en el área de educación, en el área de atención al campesinado y a los productores, en el área del emprendimiento. Esto fundamentalmente se ha logrado colocar más de 300 créditos para lograr definitivamente que se pueda iniciar y apoyar a los que ya habían iniciado su actividad comercial. Fundamentalmente en el campo de la educación queremos resaltar la realización del Congreso Regional, el primer Congreso Regional, donde más de 1.500 educadores lograron definitivamente poder participar en una serie de foros que definitivamente tienen la iniciativa de poder, de alguna manera, iniciar herramientas fundamentales desde el punto de vista de la iniciativa y del conocimiento. Pero de igual manera, logramos la recuperación del CRAN, un centro regional del docente merideño, que permitió que allí mismo se pudieran realizar el primer concurso de credenciales después de 20 años. Es decir, aquí el campo educativo no se está manejando bajo el concepto autocrático de la ideologización, sino por el contrario, permitiéndole que nuestros docentes, nuestros profesionales de la docencia pudieran definitivamente tener la posibilidad de ser gente independiente que no tenga nada que ver con vinculación política alguna y así dar la posibilidad de contraponer al modelo autocrático que se ha desarrollado durante este tiempo. En el área de la salud hemos dado un paso bien importante desde el punto de vista de la recuperación del hospital universitario, que definitivamente mostraba un cuadro muy dramático. No había funcionamiento de calderas, no había baños totalmente a oscuras y hemos hecho un gran esfuerzo para que, tanto en la gestión de la doctora Estrella como en la gestión de Ignacio, y estamos totalmente convencidos que en la gestión de la doctora Indira Briseño, quien es la nueva presidente de esa institución, van a haber definitivamente esfuerzos para continuar la recuperación del hospital universitario, que se convierte en el mejor hospital de todo el país. Por cierto, a esta fecha, todavía los dos avos correspondientes a la parte operativa, realmente hacemos ese llamado y ese reclamo a la institución que tiene que ver para que se entregue la operatividad del hospital, de los recursos que corresponden desde ese punto de vista. Y, lógicamente, nosotros tenemos que significar también la posibilidad de haber recuperado las piscinas América Bendito de la ciudad de El Vigía, pero además también dimos la posibilidad de recuperar una cantidad de vías de penetración en el área rural, donde también además se ha brindado asistencia a los sistemas de riego. Es decir, en definitiva, hay una valoración muy positiva del esfuerzo que se ha realizado, a pesar de la política de afixamiento que realiza el nivel central para con lo que significa realmente la propuesta que habíamos realizado a los electores merideños, y que definitivamente muestran alguna disposición de aceptación bien importante hacia la gestión del doctor Ramón Guevara. Se nos viene entonces el año 2020, donde ya está aprobado el presupuesto como herramienta de planificación por parte del Consejo Legislativo del Estado de Mérida. Después de 20 años, se va a utilizar el 50% de los recursos del concepto de situado constitucional para obras y para inversión, que es bien importante rescatarlo desde el punto de vista de la alta burocracia que nosotros conseguimos en el ejercicio del gobierno. Muy rápidamente, un somero balance positivo de lo que significa cada una de nuestras acciones en el campo educativo, en el campo del turismo y en el campo también de la cultura. Hay unas programaciones permanentemente, recientemente finalizó el encuentro de Teatro Nacional que trajo como consecuencia que más de 33 grupos de todo el país estuvieran con nosotros en el Tulio Febres Cordero y en varias salas que se utilizan en la ciudad de Mérida para ese efecto. Entendemos que en estas navidades muchos de los merideños pues están padeciendo las diferentes dificultades con respecto a los servicios básicos como lo son el servicio de la luz, también para surtir combustible. Ha habido estos problemas para Mérida en estas navidades. Pues se convierte lamentablemente en una tapiza, una corta tapiza para que los venezolanos puedan visitar a esta hermosa ciudad que hemos hecho un gran esfuerzo para mantenerla. Lógicamente la gente sabe que en Mérida hay un racionamiento de 4 y 6 horas del fluido eléctrico. Lamentablemente no ha habido forma que la noche buena se pudiera haber convertido en noche buena porque en más del 70% de la población de Mérida hubo cortes durante todo el día y toda la noche y eso lógicamente que se convierte en un agravante para lo que significa la presencia de los turistas en Mérida. Ojalá y pudiera haber por parte del Estado Mayor de Combustible en Mérida una atención para todos los turistas, que hay turistas en la ciudad de Mérida y se pudiera establecer de alguna manera alguna atención prioritaria para que ellos puedan hacer uso de la distribución de combustible que se hace a través de largas colas, de 2, 3, 4 y 5 días. Y no se diga en la zona Panamericana, donde transcurren 15 días, en el Páramo, donde hemos estado recientemente en la comunidad de Timotez, acompañando una hermosa actividad en el marco de los 400 años de esa importante comunidad, nos decían los vecinos cuando estuvimos en la Plaza Miranda, compartiendo con algunos estudiantes que tienen una iniciativa bien importante para el desarrollo del arte, de la ciencia, de la tecnología y toda una serie de cosas, nos hablaban del inconveniente que resulta para cualquier productor tener acceso al combustible. Hay productores que pasan en cola casi aproximadamente entre 8 y 15 días para poder tener acceso a la gasolina y eso traduce lógicamente un inconveniente para el traslado y la comercialización de los productos. Porque en Mérida, a pesar de todos los inconvenientes que existen en tanto al combustible, en torno al gas, que es un problema bien grave por el alto costo que está experimentando, no se justifica que en un país petrolero pueda existir una crisis tan grave y tan aguda para la distribución del gas licuado. Fíjense que en este momento una bombona mediana está por el orden de los 150 mil bolívares y la grande está por el orden de los 250 mil bolívares. ¿A dónde vamos entonces? ¿Quién es el que contribuye para que haya esta espiral inflacionario para que definitivamente el poder adquisitivo del venezolano esté tan destrozado como se encuentra destrozado? Muchas gracias por las declaraciones, amigos de BPI TV. Eso es parte de lo que es el cierre de año por parte de la gobernación del Estado de Mérida y también las diferentes dificultades que se encuentran en estas Navidades 2019 donde los merideños han usado sus redes sociales para quejarse de los diferentes servicios como lo es el servicio eléctrico, el cual hasta los momentos sigue fallando. De hecho, el día de ayer se experimentaron en algunas zonas del Estado cortes de dos y hasta cuatro horas. Esa es la información que nosotros tenemos en este contacto establecido en vivo y directo cuando son las 10 y 55 minutos de la mañana. Y también nosotros despedimos este contacto reportando desde el Estado de Mérida, José Rojas, BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Pujeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Gracias por ver el video!